Pensé que se le iba a poner cuando volviera a los toros, para que mi ángel de la guardia lo cuidara usted también. ¿Qué fue de Elizabeth Dupeyron? Actriz que ha revelado que ya no quiere vivir por estas razones. Sí, yo subo enseguida. Gracias por todo y espero que todo salga bien. Elizabeth Dupeyron, descendiente de siete generaciones de artistas, nació el 14 de enero de 1951 en Teapa, Tabasco. Su hermano es el también actor Humberto Dupeyron y es tía de Odín y Natasha, quienes también son actores. Sus estudios los realizó en la Academia Andrés Soler. Después radicó en los Estados Unidos para perfeccionar su inglés y tomar clases de danza y actuación. Comenzó su carrera siendo prácticamente una recién nacida, al aparecer en el programa El Club del Hogar en 1951 y a los cinco años quedó como finalista entre 5.000 participantes en el concurso Niña México. A los seis años de edad triunfó con la obra La Maestra Milagrosa, dirigida por Manolo Fábregas, interpretando el papel de Helen Keller. Con críticas excepcionales a su temprana edad, le surgieron algunas participaciones cinematográficas, así como la serie infantil para televisión Viverolandia. En el cine debutó en la cinta El Ginete Solitario de 1958, al lado de Demetrio González, Irma Dorantes y Pedro de Aguillón. En total ha participado en alrededor de 40 películas. Una de sus actuaciones más recordadas fue la que realizó en la cinta Torero por un Día, de 1963, en donde trabajó al lado de Eulalio González Piporro. Otro de los personajes que interpretó y que es muy recordado es el de Josefina, en la famosa película Hasta el viento tiene miedo, de 1968. Además trabajó en dos producciones estadounidenses, Los bandidos y La pandilla salvaje. Otros títulos por los que se le recuerda en el cine son Macario de 1960, La edad de la inocencia de 1962, Los adolescentes de 1967, La maestra inolvidable de 1969, Inventando un crimen de 1992 y Amor letra por letra del 2008, entre otras. Siendo niña también dio el salto a la pantalla chica, en donde ha formado parte del elenco de historias como Mujercitas de 1962 y María Isabel de 1966. Muy joven trabajó en las telenovelas Tres vidas distintas de 1968 y El carruaje de 1972. Ya como adulta actuó en los melodramas Yo no pedí vivir de 1977, Colorina de 1980, Dos mujeres un camino de 1993, Cañaveral de pasiones de 1996, Cuidado con el ángel en el 2008, Por siempre mi amor de el 2013 y La gata en la versión de el 2014, entre otras. Mientras que en teatro participó en las comedias, Mi marido es imponente y El marido soy yo, con Alejandro Suárez logrando lleno total. De igual forma incursionó como escritora de Televisa, por lo que a su carrera se le sumaron guiones cinematográficos, una telenovela, series y programas para televisión, así como poesías y diversos escritos. Y aunque Elizabeth Dupeyron ha tenido una prolífica y exitosa carrera en el medio del espectáculo, Muy buenas noches. Y recuerden. Su salud y su vida se han visto deterioradas, esto a consecuencia de la pérdida de su hijo, Ramsés Ali Márquez Dupeyron, quien falleció en el año 2015, mientras estaba en un retiro espiritual. Lo que parecía iba a ser un evento para encontrar la felicidad, terminó por quitarle la vida al hijo de la famosa actriz. El retiro fue celebrado en Tepoztlán, Morelos, el 13 de febrero del 2015, en una casa propiedad de Mariana Colosio, hija del ex candidato a la presidencia de México, Donaldo Colosio, y hermana del político del mismo nombre, quien fue señalado como el responsable de ese suceso. El hijo de la primera actriz, Ramsés Ali, murió dos días después de consumir una bebida que le provocó daños al ser diabético. Hasta la fecha, el caso no ha sido resuelto y la actriz sigue pidiendo justicia por la muerte de su hijo. Recientemente reveló que su salud se ha visto afectada por el trágico evento en el que Ramsés falleció. En el año 2019, Elizabeth Dupeyron confesó en una entrevista que no ha podido superar la muerte de su hijo y es algo que la lastima día con día. Así se expresó, no volver a ver a un hijo es una cicatriz permanente, una cicatriz que nunca se cierra. Lo extraño, lo extraño muchísimo. Quisiera que estuviera aquí, quisiera compartirle mi casa, mis cosas, todo lo que he hecho, lo daría por tenerlo a él, dijo, y reveló que incluso llegó a acudir con una medium para intentar contactarlo. Ahora, aunado a la irreparable muerte de su hijo, a la actriz de 71 años se le ha sumado el diagnóstico de Parkinson. Y entramos juntas y me dijo, Elizabeth, ya pagué por las dos, que te diga algo. El cual no le ha permitido volver a trabajar. El último proyecto en el que participó fue en La Rosa de Guadalupe desde el 2017. Por todo lo anterior, la actriz ha revelado que ha perdido las ganas de vivir. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.